Todo empieza con una gran idea. Si puedes soñarlo, puedes hacerlo. ¡Y arroba! Ella es Eureka. Vive en Rocky Falls junto a su familia. Sus amigos Pepper y Barbie. Y sus enormes y dulces mascotas. Ama inventar cosas nuevas. Un problema es una oportunidad para desarrollar una gran idea. Y resolver desafíos. Voy a ideaginar. A idear, imaginar, ideaginar. Y con cada nuevo invento... ...aparecen nuevas aventuras. ¡Esto me encanta! ¡Qué divertido! Diviértete ideaginando junto a ella. ¿Verdad que es adorable? Eureka! Nueva serie. Estreno 3 de julio. ¡En Disney Junior! Ella es Eureka. A idear, imaginar, ideaginar. Ama inventar cosas asombrosas. Me encanta tu nuevo invento, Eureka. Con cada nueva creación, llegan divertidas aventuras. A rockear, Eureka. Imagina junto a ella un mundo increíble. ¿Y qué esperamos? ¡Andando! Eureka. Nueva serie. Estreno. Mañana. 4.30 de la tarde, Argentina. En Disney Junior.